Aquí, cada vida que comienza es un milagro, y cada esfuerzo realizado es por cuidar ese milagro. Cuando empiezo mi turno, lo primero que hago es pedirle a Dios que guíe mis decisiones, mis acciones y mis palabras, porque lo que pondré en mis manos son nuevas vidas. El personal asistencial del Centro Obstétrico Good Hope es personal altamente calificado para responder ante situaciones normales o de alta complejidad. Desde nuestros ginecólogos que atienden en el embarazo, las obstetras que orientan a las mamis primerizas, todos estamos comprometidos con el cuidado integral de nuestras pacientes. En ocasiones, somos testigos del temor que abraza a las mamitas que llegan con alguna complicación. En sus palabras, en sus miradas, podemos percibir la necesidad de ayuda que tienen. En la clínica adventista Good Hope, nuestros profesionales de la obstetricia no solo son testigos de momentos únicos, sino que también se convierten en parte fundamental de ellos. Con cada nacimiento entregan más del 100% de su conocimiento, su vocación y sobre todo su humanidad. Son ellos quienes con cada gesto, cada palabra de aliento y acción precisa, ayudan a traer nuevas vidas al mundo, siempre con dedicación y amor. Hoy, en este día tan especial, reconocemos y celebramos su incansable labor, su compromiso inquebrantable y su inmenso corazón. Gracias por el cariño recibido. No hubiera podido hacerlo sin ustedes. Muchas gracias por ser parte de cada milagro que llegue a este mundo. Cada nacimiento es una nueva esperanza, y ustedes están aquí para cuidarla. ¡Feliz día Obstetra Good Hope!